¿Qué pasa? ¿Por qué lo saben? ¿Por qué ha quedado documentado? Aquí algunos ejemplos que hemos presentado en este espacio. En marzo, por ejemplo, dos mujeres fueron heridas a balazos por sujetos armados que les marcaron el alto y al no detenerse abrieron fuego contra ellas. En febrero una familia fue despojada de su camioneta, cuatro hombres armados, en un punto conocido como los túneles, viajaban en un Chevy blanco y una vez que les quitaron el vehículo los dejaron abandonados sobre la vialidad. En diciembre le mostré aquí el modus operandi de los criminales, pero en el tramo Palo Blanco La Venta, quienes colocaban llantas y troncos para obligar a los automovilistas a detenerse. Los asaltantes, una vez que perpetraban su crimen, escapaban por caminos irregulares o retornos ilegales. Entre las víctimas, de hecho, y lo recordará, lo presentamos aquí, estuvo la conductora de televisión Laura Bozzo a finales del año pasado. Toda la pista, llantas, 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 llantas y llantas de tráiler. No había ni dónde escaparte, porque todo era llantas, llantas, llantas. Y a la derecha habían tres carros parados con como nueve hombres, diez hombres. Y lo único que yo gritaba era tú sigue aunque el carro se destruya o se demuela o lo que sea, tú sigue derecho. Diciembre 2022, un mes antes, noviembre, también le presentamos aquí el caso de un chofer de transporte turístico que reportó uno de estos bloqueos, pero a la altura de la localidad de Dos Arroyos, en donde instalaron tres hombres, estas unidades, para robarle sus pertenencias. Compañeros, buenas tardes, buenos días. Todo el que venga por autopista, regrésese. No entra a la autopista, están asaltando aquí en el tramo de Dos Arroyos. Ojalá, todo auto se está regresando, vamos en sentido contrario. Noviembre, diciembre, febrero, marzo, el sábado. ¿No lo saben las autoridades? Anuncian operativos y coordinación y siguen asaltando y siguen matando a la gente. El sábado mataron a un jovencito de 20 años de edad y la autoridad calla. ¡Gracias! ¡Gracias!